Volvía a su casa, le roban la mochila, el celular, con muchísima angustia. El padre estuvo charlando con nosotros y lo contó. Y lo que más tristeza le había generado era que tenía una botellista, ya fan del volei, firmada por Milinkovic. Vamos a recordarlo. ¿Qué sonaste así para cuidarte vos, para cuidar el celu? ¿Qué fue lo que te salió? Era para cuidar las cosas que tenía de volei, que era algo muy sentimental para mí. Por eso me preocupé y a lo mordí al instante. ¿Jugás al volei? Sí, jugo al volei. ¿Tenés fotos del equipo, de tus compañeros? Exacto, de esa botellista. Tenía una botella que me la dio un jugador. ¿Quién? Milinkovic. ¿Marcos Milinkovic? Sí, Marcos Milinkovic. Y para vos tiene un valor, tiene un valor sentimental, digamos. Sí, es como algo muy importante para mí, el arrobar. Bueno, eso era lo que pasaba y recordábamos, el mal momento. Pero vamos a darle una vuelta a todo esto, gracias a Diego Rusiti, que fue a sorprender a Lara. ¿Con quién? A ver. Nos miramos los dos. ¿Con quién? Lo miro y se nos elizó lo que hay con Marcos Milinkovic. ¿Con quién vamos a estar? Ay, claro. Oye, Marquito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. La cámara se fue para arriba, ¿eh? Les aviso que está Sachi en la cámara. ¡Oh, el cortito! Pensé que estaba abajo de la vereda. Tiene mi altura por el camaroro. Sí, ¿cómo andás? En un banquito. Sí, en un banquito, todos altos. Bien, 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 muy bien. Escuchame. Todos altos acá. ¿Te habías enterado de la noticia? No tocamos el timbre todavía, ¿eh? ¿Ah, no? ¿No? Bueno, vamos, no sé. ¿Qué quieren hacer? No, no, ahí vamos a tocar el timbre, dale. Vale, escalo vos, Rusito. Escuchame, bueno, vos conmocionado, ¿no?, con el tema. Cuando te enteraste, de hecho hemos charlado sobre esto también. Sí, yo me enteré por intermedio de una señora vecina que me mandó un mensaje diciéndome lo que había pasado. Inmediatamente le pedí el teléfono de la mamá para preguntarle cómo estaba la nena, si estaba bien. Y una vez que me comuniqué con ella, le dije que se quedara tranquila, que la semana que viene iba a conseguir otra botellita para poder traerla y por lo menos aportar mi granito de arena para que la nena estuviera un poquito mejor. Bueno, ella no sabe, así que ahora se la vamos a dar la botella. Vení, vení, vamos. Vengan, vengan, vengan que vamos a tocarle timbre. Ceci Martí me dice, tengo una nota para vos, les cuento a todos ustedes. Y yo le digo, ¿cuál? Me dice, y tenés que hablar con Marcos, llevarlo para la chica de 13 años. Ceci fue la gestora de todo esto. Así que, vení. Dale, no te pierdas. Vamos. Vamos a acercarnos. Pasillo largo al fondo. Seguimos, seguimos. Aparte, una de las grandes figuras del volei, ¿no? De nuestro país. Grosso. Claro que sí. Un emblema del volei nacional y mundial también. A ver. A ver. Buenas. ¿Cómo estás? Bueno, la mamá, ¿no? Pasá, pasa, Marco. Pasá, pasá, Sachi, dale. Bueno, la mamá de Lara, ¿eh? Acá. Para presentarles a todos ustedes. Seguimos. Les aviso que Marcos no pasa por la puerta. Dos metros cinco. Ya se los digo. A ver. ¿Cómo se llama la nena? Lara. Ahí estamos. Lara. Hay música de fondo, todo. El perro que ladra. Mirála, mirála. Bueno. Kelly. ¿Algo para decir? Emocionada, ¿no? Se ve muy emocionada. Vení, vení. Vení, Marquito. Sí, te está temblando. Dale un abrazo, Ruso, Marco. Ahí. Pero yo no la voy. Abrazala, Marco, vos. La voy. Abrazala, tranquila. Está temblando. A ver. ¿Qué trajo? ¡Uh! ¡No! Qué linda remera. Qué bueno. Está temblando, pobrecita. No, pobrecita. Gracias. Lo más importante es que estás acá con la familia. No pasó nada. Y fue solamente un susto. ¿Ves? Nosotros acá aportamos lo nuestro para que te saquemos esa sonrisita linda de nuevo. ¿Ves? Sí, la verdad que gracias. Gracias. Porque no todos hacen eso. No puedo creer que esté acá. Una mamá se contactó con él. Le explicó la situación también. Y bueno, después le pidió mi teléfono para poder... ¡Opa! Mirá. El chorcito también. Todo. Todos juntos. Todos juntos. Sí, sí. Hay que pedirle a Lara que se suba una silla. Así tenemos el mismo plano, Ruso. Dale un maquito, Ruso. Que se siente Marcos. Le pido que se suba a Lara a la silla. Vení. Así está la altura de... Claro. Un abrazo con Marcos. Les voy a poner retorno, Domi. Abrazo con Marcos. Para que puedas hablar tranquilas. Ahí están. Mirá a Lara. Chocha con todo lo que le regaló. Bueno, Domi, podés preguntar tranquila. Lara te está escuchando. ¿Qué haces, Lara? Qué momento, ¿no? Cómo es la vida que ahora tenés a Marcos Milinkovic en el living de tu casa. Sí. No la podés creer. No. Bueno, ahora le tenés que preguntar, Lara, cosas de volei. ¿Ya lo tenés acá? ¿Eh? Ya nos preguntó de todo cuando estuvo en la clínica de otro día. Ah, ¿sí? ¿Cómo fue? A ver. No, no, súper lindo. Estuvimos entrenando juntos. Después nos sentamos con todos los chicos, los padres. Estuvimos charlando un ratito y la verdad que nos sacamos la duda de todo. Yo con ellos, ellos conmigo y lo disfrutamos un montón. Bueno, ¿y vos qué aprendiste en la clínica? Porque son momentos especiales, sobre todo con deportistas de un nivel que uno quiere llegar, ¿no? Sí, la verdad. Sí, aprendimos de todo ahí con él. Bueno, ¿y ahora vas a entrenar con todo el equipo? ¿Hoy te toca entrenar? Eh, no. ¿No? ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana. Mañana. ¿Vas a ir vestida? Sí, obvio. ¿Eh? Larita. Bueno, ¿y pasó el susto? Domi, te escucho a la mamá también, dale. Y también Marcos. Pero le quiero preguntar, Larita, si pasó el susto. Sí, ya pasó bastante el susto. Y la botellita esa era lo que más habías lamentado, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Claro. Y escúchame, lo tenés ahí al lado a Marcos. ¿Sabés qué genio que se fue a la puerta de tu casa? ¿Sabés lo que hizo? Es un gesto enorme. Enorme, ¿o no? Sí. Sí, la verdad. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Marcos. Está emocionada, está temblando. Sí. Dale, Marquito. Marcos, y la verdad, vos también, qué tipo súper generoso que, bueno, tenés tus actividades, tus cosas, que te tomes este tiempo, ¿no? La verdad que sos un grosso. Sí. A ver, yo tuve algunos valores de chiquito que me enseñaron en mi casa y realmente estoy muy agradecido de, primero, ser agradecido con la gente que me ayudó. Me ayudó de pequeño y devolverle mínimamente lo que ellos significaron en mi vida. Quizás no tanto Lara porque es chiquita, pero los papás, por lo que entendí, también fueron muy seguidores de la generación nuestra. y fueron una parte importante para nosotros en el crecimiento, en tener esta parte popular también. Así que mínimamente era lo que podía hacer para agradecerle y seguir con esto que tanto amo que es el deporte, ¿no? Y que estas cosas no pasen nunca más. No, no, porque es injusto también, ¿eh? Vivir con esa inseguridad y decirlo uno lo que tiene, lo que valora, que te lo lleven, ¿no? Y, bueno, ahora de alguna manera repusiste el doble, Marcos. Sí, sí, era granito de arena que podía, como te dije, aportar para que Lara vuelva a sacar esa sonrisita y lo otro quede como un feo recuerdo nomás. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí la juventud. Mira cómo está Lara que todavía no puede salir. No puede hablar, Lara. No puede salir de... A mí me impresiona mucho que ella es muy chiquita, o sea, que cuando fue el furor de Marcos, Lara no había nacido. Claro, ¿y quién te inculcó, Lara, todo ese fervor? Le podemos preguntar, a ver, ¿de dónde viene? Todo ese fanatismo. Se está poniendo la camiseta, eh, te aviso. Por Milinkovic, ¿y de dónde viene? Ahí. ¿De tus papás? ¿Quién te dijo? La verdad lo vi así, sola. Tipo, yo me enteré, estaba viendo dos videos. Claro, estás jugador, claro. Ahí le sacamos el auricular porque se está poniendo la remera y ahora vuelve de nuevo. Ahí está, dale. Ahora ponete de nuevo que Domi te va a seguir preguntando sobre el fanatismo, ¿no? De Marcos. ¿Por videos? ¿Por YouTube? Sí, por videos. Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de cuando veías qué tipo de jugador y todo? ¿Cómo que era lo que te encanta de Marcos jugador? Lo saques de él. Tipo, ¿cómo hacían los remates todos? Mirá vos. Como iba a las redes, ¿no? Exacto. Es increíble. Sí. ¿Y vos querés ser tipo como estilo Milinkovic? Tenés que pedirle ahí unos tips. Sí. Sí, ¿no? Para pegar el estirón. Hay que ser alto primero y principal, ¿o no? Marcos. Ahí está. ¿Para qué le pasó a Marcos? Sí, obviamente es importante la altura, pero también el talento y el sacrificio que uno... Sí, sí, sí. Si uno le ponga todos los días al entrenamiento es lo que realmente lleva a poder cumplir los sueños y yo estoy seguro de que... de que Lara lo va a lograr. Es una mujer fuerte. Sí. La verdad que sí. Luchó por no perder la mochila. Le mordió la mano, ¿no? Para no perder tu botellita. Mirá, eso es aguerrida. Sí, sí, por eso te digo. Realmente es una mujer fuerte y que pelea por lo que quiera. Así que muy posiblemente pueda cumplir esos sueños también. Qué lindo. Marcos y Lara, les quiero agradecer este momento que nos emocionamos todos acá. Que no pasen estas situaciones, pero qué lindo que de una situación tan fea y triste aparecen estos gestos de amor hermosos como el que vos estás teniendo. Sos un grosso. No, yo le quiero agradecer primero a la vecina de Laura. Laura, por la amabilidad de recibirnos acá. Estar con Lara acá y poder, como te dije, aportar un poquito de calidez y de alguna sonrisa para que ella esté mejor. Y todo lo que podamos hacer para que estas cosas levanten un poco el ánimo de algún chico lo vamos a seguir haciendo sin duda. Genial, genial. Bueno, Rusito, no sé, el cierre es tuyo. Bueno, preguntarle a la mamá más que nada la felicidad que deben tener en este momento. Sí, sí, es increíble. La verdad, súper agradecida, súper, súper agradecida por el gesto. Te vuelvo a repetir, no cualquiera hace esto. La verdad, es increíble tenerlo acá. Parte de los valores del deporte, chicos. Acá Marcos, bueno, Larita también, en una historia que no arrancó bien, pero que hoy creo que termina de la mejor manera, con regalo para Marcos incluido también, acá de parte de toda la familia. Así que, esto es lo que celebramos y lo festejamos, ¿eh? La verdad que sí, esto es lo que vale, chicos. Qué precioso. Bueno, y para mí era una taza. Para Marcos, ¿eh? Ahí está, con la pelota de boli. ¡Qué boli! ¡Qué buena! Está espectacular. Y para la próxima, un cámara más alta. ¿Qué cuestión universal? Claro, Sachi de dos metros. Sí, el Sachi de dos metros. Es la tercera generación, no vamos a tener uno de dos metros por ahora. No, no, no. Bueno, los dejo ahí disfrutar de este momento. Gracias, Rusito. Gracias. Mirá, acá está. Ahí está. Qué enorme. Qué lindo gesto. Mirá que no es fácil esto, ¿eh? No, yo pensaba cómo a nivel leyes del universo, las cosas por algo pasan, ¿no? De ninguna manera justificar la violencia que sufrió esa pobre nena, que es una nena, no es una chica, es una nena la acabás de ver. Sin embargo, me quedo de ver esto, ¿eh? Me parece que los buenos somos más. Que la próxima vez deje la mochila, que algo te va a volver. Si no, no hubiera entrado su ídolo a la casa. Qué sé yo. Prefiero quedarme con estas cosas. Totalmente.